La pareja sorprendió a todos con la imagen entrañable William Levy y Elizabeth Gutiérrez foto, Getty Images Elizabeth Gutiérrez está pasando los días de Navidad cobijada de sus seres más preciados, literalmente. La que fuera protagonista de la telenovela, El rostro de Analia, publicó una entrañable foto familiar que ha llenado de felicidad a todos sus fans. En la imagen se ve a su esposo William Levy, y sus hijos Christopher y Kylie rodeándola y acostados en una fama. El galán de telenovelas como, La tempestad y, Triunfo del amor, es el que se ve más cómodo descansando su cabeza en el pecho de su bella pareja. Los cuatro fantásticos, mis amores, escribió Gutiérrez. Los fans de la pareja agradecieron la bella postal en blanco y negro y no tardaron mucho los mensajes positivos. ¡Qué bellos, me encanta! escribió un fan. Que Dios me los mantenga siempre unidos a tan hermosa familia, otro seguidor comentó. Eso sí se ve bonito, muchísimas bendiciones familia hermosa, también se pudo leer entre los comentarios. ¡Gracias!